Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, ha caído. El 15 de julio de 2022 se le acabó su reinado en la fuga después de nueve años desaparecido del mapa. ¿Pero qué se esconde tras uno de los narcos que inició un legado de sangre, drogas, corrupción y la más alta recompensa de la historia del mundo narco? Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de impacto mundo frente al mismo. Con la captura de Rafael Caro Quintero se inició un nuevo episodio en el mundo del narcotráfico. O más bien en este caso se cerró porque este narcotraficante fue perseguido por nueve años tras prácticamente un error jurídico. En este caso estamos con Anabel Hernández, una periodista de alto nivel, que nos va a aclarar un poco más acerca de lo que sucedió con Caro Quintero. ¿Cómo estás Anabel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo y gusto saludarlo a su auditorio. Anabel, la primera pregunta que tengo acerca de este caso es ¿qué representa la captura de Rafael Caro Quintero para México y los Estados Unidos? Yo creo que es un asunto que todavía no es claro realmente. El señor Rafael Caro Quintero fue uno de los narcotraficantes en aquella época era líder del cárter de Guadalajara, que es en realidad la primera estructura criminal importante, grande, estructurada, creada en México en aquella época. La lideraba Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, que operaban pues con toda la complicidad del gobierno de México, incluyendo presidentes de la república, expresidentes de la república, jefes policíacos, militares, gente, gobernadores, policías, los propios policías del estado de Jalisco y policías federales eran parte de su escolta. Entonces estamos hablando de un hombre que fue muy importante, pero después, en 1985, tras el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, deja de ser protegido por el gobierno de México, porque viene la presión del gobierno de Estados Unidos para que fuera detenido. Evidentemente, el gobierno de México detiene a estos narcotraficantes cuando quiere, pues porque sabía perfectamente dónde estaban, cómo operaban, por qué eran sus aliados. Carlos Quintero, los capturan a los tres y los meten en la cárcel. Caro Quintero pasa más de 28 años, casi 29 años en prisión y después, como usted señala, un juez ordena su liberación por fallas en el debido proceso y viene ahí la gran incógnita. ¿De si en esos nueve años que Rafael Caro Quintero estuvo prófugo de la justicia, si realmente entró, se reinsertó al mundo criminal, al nivel que dice el gobierno de México o Estados Unidos, o quedó simplemente como un cartucho quemado? ¿Considera usted que esta recompensa que puso la DEA de 20 millones de dólares fue algo exagerada para alguien como Rafael Caro Quintero? Dependiendo de qué punto de vista se vea, y lo sostengo, porque como hago investigaciones periodísticas sobre crimen organizado y tráfico de drogas, no solo sobre México, sino en diversas partes del mundo, lo que le puedo decir es que la organización, si fuera, si existiese algún tipo de organización de Rafael Caro Quintero, lo que le puedo decir es que esta organización no tiene ninguna repercusión a nivel internacional, no significa nada. Usted no puede, si usted comparara, por ejemplo, a lo que es el cártel de Sinaloa con alguna estructura criminal que hubiera podido desarrollar Rafael Caro Quintero, es serio. Porque el cártel de Sinaloa tiene la presencia en el 60% del planeta, esas son las operaciones criminales de Ismael Mayo Zambada, no cosas pequeñas, así que en ese sentido esta captura de 20 millones pues pareciera exagerada, porque incluso cuando se puso esa recompensa, ni siquiera había esa cantidad de dinero que se estuviera ofreciendo, ni siquiera por la cabeza del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, o de los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, ni siquiera por Nemesio Seguera, el mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, en ese sentido sí es exagerada, pero no es exagerada en otro sentido, de que es de que el gobierno de Estados Unidos, de manera obsesiva, casi pues sin perdón ni olvido, querían recapturar a Rafael Caro Quintero por el terrible homicidio ocurrido con el agente Camarena. Y ese homicidio fue realmente tan doloso, tan abusivo, a esta persona se le estuvo secuestrada y torturada de todas las maneras que la mente pueda imaginar, de manera terrible durante varias horas, y fue hasta el final que lo mataron. Pero realmente lo que ocurrió con este agente de la DEA, el primero que muere en estas circunstancias en México, el primero y el último porque ninguno otro ha muerto en estas circunstancias en México, pues marcó una historia de un antes y un después. Y entonces, en ese nivel, pues sí, yo pienso que unos 20 millones de dólares es congruente con la afrenta hecha por Rafael Caro Quintero y su grupo criminal. Precisamente lo que estás anunciando acá, para poderlo dejar muy claro, ¿consideras que la persecución que se lleva a Rafael Caro Quintero es más una venganza por parte de la DEA? Yo en este sentido es lo que le digo. El tema del crimen organizado, el tema de los carteles de la droga, no hay nada totalmente en blanco y negro. En el caso de Rafael Caro Quintero, para mí aún lo digo sinceramente, y eso que lo fue, fui la única periodista que lo entrevistó durante dos ocasiones cuando él estaba prófuga, lo vi cuatro veces, en dos de estas cuatro ocasiones le hice una entrevista a cámara y lo que le puedo decir es que para mí, al menos entre 2016 y enero de 2018, no es claro si realmente este hombre era el narcotraficante en activo que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos decían. Así que en esta situación es difícil poder calificar si solo se trata de una venganza o si realmente hay una persecución que justifique esto, porque realmente el señor está pasando droga a Estados Unidos. ¿Quiénes pueden ser esos enemigos de Rafael Caro Quintero y qué tanto les conviene esta captura? No, yo no quisiera especular porque tenemos que volver a decir lo mismo. Enemigos, primero tendríamos que entender cuál es su papel en el mundo criminal. Y le repito, yo en lo personal no tengo información concreta, pero existe, y eso hay que decirlo porque también es una realidad, y es una realidad que creo que es lo que definirá el futuro de Caro Quintero. Independientemente de mi propia opinión, lo que es cierto y es claro es que en la Corte de Distrito Este de Nueva York existe una acusación criminal muy seria contra Rafael Caro Quintero que se refiere al presente, no al pasado, es una acusación criminal donde se le imputa una empresa criminal continuada. Es decir, según esta acusación que está en la Corte de Distrito Este de Nueva York, desde 1980 hasta al menos 2018-2020, Rafael Caro Quintero nunca habría dejado de estar conectado al mundo criminal y al tráfico de drogas. De acuerdo a esta acusación criminal, e imagino, intuyo, que deben tener algún tipo de información específica, testigos, y ahorita podemos pasar a esa parte si quieren, es que Rafael Caro Quintero crea su propia organización criminal junto con familiares suyos. Uno es Ismael Quintero, que es un sobrino suyo, y es él y familiares que crean una organización criminal que se supone se llama el cártel de Caro Quintero. Y es una organización criminal que estaría supuestamente, de acuerdo a esta acusación, traficando marihuana, cocaína, metanfetaminas y otras drogas ahí a Estados Unidos. De acuerdo a este expediente, si bien es cierto, señalan que hay cantidades importantes de droga, repito, ni siquiera tomando en cuenta que esta acusación pudiera ser totalmente auténtica, me refiero que realmente haya pruebas específicas sobre esto, no se compararía jamás con las operaciones de Carte Jalisco, Nueva Generación y Carte de Sinaloa. Así que en este sentido, los enemigos de Caro Quintero pareciera quizá tal vez estar más dentro de su propia organización que fuera de esta. Ya que están mencionando la parte familiar de Caro Quintero y las rentas que podrían oscilarse en este mundo del narcotráfico, en este caso que se extienden hasta Sudamérica, ¿qué piensas acerca de estas aclaraciones, estas afirmaciones periodísticas? Según el documento este de la Corte de Distrito Este de Nueva York, efectivamente Caro Quintero tenía contactos en Colombia, al menos es lo que especifica el documento, y Sudamérica sin especificar los otros países, pero sí señala que habría contactos en Colombia, en otros países de Sudamérica para el tráfico de cocaína. En razón a esta captura también se generó un conflicto entre el gobierno de AMLO y la DEA, y me indican que pues algunos agentes de la DEA no pueden operar en México. ¿Consideras que esto puede generar algún tipo de ruptura entre el gobierno de México y la DEA? Bueno, hay que tomar en cuenta que la DEA pues es parte del gobierno de Estados Unidos, es una de las agencias del gobierno de Estados Unidos, es la agencia especializada antinarcóticos, pero no solo la DEA hace operaciones antinarcóticos en México y otras partes del mundo, también la CIA y también el propio FBI. Las tres habitualmente llegan a trabajar conjuntamente para poder hacer estas investigaciones en México y otras partes del mundo. Es evidente que la política de relaciones bilaterales emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy particular en materia del gobierno de Estados Unidos. Y justamente, por ejemplo, se está viendo ahora. Ahora hay una disputa entre el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, por supuestos incumplimientos al Tratado de Libro Comercio por parte del gobierno de México. Y el gobierno de México pues está muy empecinado de que no va a hacer caso a las protestas de estos dos países que irá a tribunales internacionales para defender la soberanía y hegemonía de México. Esa es la postura del presidente. Se lo comento porque esto nos habla de que no es solo una posición sobre la DEA o contra la DEA. En realidad es una posición política de un presidente de esta naturaleza, mix de populista, con una buena parte de conservador y con una buena parte de un hombre que se dice de izquierda. Entonces, es más, me parece, sobre este tipo de cuestiones que, independientemente de las cuestiones ideológicas o políticas del presidente, de una u otra manera, que se bloquee las operaciones de la DEA y otras agencias de Estados Unidos en materia de investigaciones del narcotráfico en México, permite que muchas organizaciones criminales crezcan, se multipliquen. Porque, en contraparte, el gobierno de México está prácticamente haciendo nada respecto al combate al crimen organizado, como es mundialmente conocida esta política de abrazos y no varazos. Últimamente también he leído algunos reportes sobre, por ejemplo, de Los Ángeles Times, en donde algunos agentes de la DEA, no digo la DEA como tal, algunos agentes de la DEA, pues prácticamente traicionan a la DEA y venden narcóticos en los Estados Unidos. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, la verdad es que son asuntos realmente comunes. Es conocido, por ejemplo, también hay reportajes, hay investigaciones judiciales en diferentes cortes de Estados Unidos sobre gente de la Border Patrol, que también son los mismos que trafican personas o que trafican drogas. Es imposible, y esa es una cosa de las que yo he hablado en diferentes conferencias que después doy en diferentes países del mundo. El narcotráfico, el crimen organizado, el estar en el mercado mundial circulando estas cientos de toneladas de droga en diferentes partes del mundo, para que esto suceda es indispensable la corrupción de autoridades. México, hasta este momento, ha sido un epicentro de las miradas, del morbo, del escándalo, por el nivel de violencia, el nivel de corrupción, el nivel de poder de estas organizaciones criminales. Pero se deja de ver de que sí, estas organizaciones criminales operan ahí. Pero ¿cómo llegan sus drogas a Australia? ¿Cómo llegan sus drogas a Chicago? ¿Cómo llegan sus drogas a Chile? ¿Cómo llegan sus drogas a París, a Roma, a Rusia? Bueno, pues llegan gracias a la complicidad de bancos, de empresarios y de gobiernos. Entonces, esta situación de que haya agentes de la BEA que se corrompan, no me sorprende. ¡Gracias!